¿Ya le puede? Sí, ya, Juan, el sapo. El sapo, el sapo, el sapo bien asignado. Vaya, muchachos, los aconsejamos. Esto es lo que no es yo después de la punta. Es que está yo que hacer maleta para jugar fútbol, hermano. Yo le dije eso, o mejor le dije yo. O mejor es que hay que entender, va. Sí, yo le dije peligroso, no confunden con la pena. No, yo si hubiera echado goles, pero ando muñero y no quiero. Vaya, pues. ¿En qué cancha jugarán? En la primera. Allá. Ahí vamos viviéndonos. Pero aquí no se trata si alguien juega bien o ha generado bien, sino que si no está dando. No, pues sí, es que cualquiera. Vos puedes mencionar a alguien bueno, pero si no andas dando una cancha, probemos a otro. Sí, porque es un hombre menos. Uno no es todos los días jugar bien. ¿Ahí es donde entramos nosotros? Porque ayer, ahí, pues sí, a ver qué pudo haber hecho. Pues sí, a ver qué tanto hacen ahí. ¿Anda a hablar de las bichas que ya empezó el partido? Sí, pues entonces... ¿Y cuál cancha le va a tocar? No sé. ¿Y a quién le dejo encargada? ¿Entonces? ¿Cuál es la sala 1? ¿Cuál será la sala 1? ¿Sala 1? ¿Sala 1? ¿Seis, sala 2? ¿Qué? ¿Ya es la 1? ¿Segura? ¿Ves? Ah, pues vámonos por allá, de todos modos. ¿Entonces? ¿Vamos por allá? ¿Dame piso para ir a entrar a la 1? No tengo. Creo que ya vamos a jugar. Sí, en la 1. ¿Bichos? Allá, sí. ¿Cuál van a jugar? En la 1, dice la reserva. Ah, pues las bichas nunca valieron. Entonces... No, hombre. Y a rato vinieron y no pudieron hacerlo. ¿Y que no entraba la bichada dentro? Sí, yo creo que sí. Ah, no, hombre. Ah, hombre. Y yo le tengo bichada. Qué barbaridad. Y me dieron que era la... 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 la Angie, la Casey y la Nayeli. Ok. No ponen nada. Y aquí están listos. Ya la cancha. Ya van a terminar estos penales están. Creo que sí. No, no están penales. Y aquí es. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y los uniformes. El pasto más verde. Sí, sí, sí. Los van a dar de... Claro. La... la mejor cancha. La mejor cancha. La mejor cancha. La mejor cancha. Está buena. No, no tiene túmulo. Sí, está riegada. Ahorita está riegada, hijo. Ah, pues sí. Está recién sembrada la grama. Está recién sembrada. Está riegada. Qué veré yo. ¿Qué es lo de Faisca, vos? Yo le digo... Mira... Ah, ya estoy de cama. Te digo, aquel que me presta es el tenis para jugar, ve. Porque los míos son muy raros. Vamos a caer en el futuro. No va a caer en el futuro. No va a caer en el futuro. Ya van a caer en el futuro. Sí, sí. Espero que algún día cumpla. Ahí viene a reclamar. Ahí viene a estar... Ahí viene a estar... Ahí viene a estar... Ahí viene a estar la parte de arriba. La quiero hacer. ¿Dónde está la inversión? No es mucho, en realidad, creo yo, porque... Lo más caro es el suelo. ¿Cuánto es? 3 mil dólares. O sea, de grama son como 10 mil dólares, quizás. Por ahí. Lo más caro, la grama. La grama. Ahí también el encementado. Eso hace rin de volado, de llanta. Pero ese uno lo voy a echar después, va. ¿Para qué sirve? Para detenerse, no de chollo uno. Oye, que los bichos dicen, en cama deberían mandarse una cancha de esta allá y la alquilada, dice así, para que jueguen los bichos de allá en cantona. Y le dicen, no, lo que le queda bien es una cantina. Ahí sí tendría montones de clientes, pero una cancha... Y le dice, se la deja responsable al diablo. ¡Eh! Se la acaba él solo. Se la acaba. Mejor limpe como tesorero. Ah, limpe como tesorero. Ah, y la chava se le huele a todo. Una cancha, una cancha así, viejo, pero ya como fútbol once, ya. Grandísimo. ¿De grama sintética? Entonces puede hacer once porque solo quitan once. Ah, este es once, sí. Solo quitan la separación. ¿Sabes cuánto quitan solo por partido? Treinta y cinco. No sé cuánto cobran aquí normalmente. No sé. Allá cuánto cobran, quince en la de Mango. Quince, imagínese. No, hombre. 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 Eso, eso. Vaya, ya conseguí. Ya conseguí trabajo. Gente, mándenos para así. Aguatero. Ya me dieron el agua para que la cuide. No va a caer, no va a caer. Míreme. Para los que estés nací o melo. Para los que nacimos. Y ha sido un parque alrededor. Ajá, acabaron. Pero voy a hacer que en mi trabajo yo... Parqueo para carros. Ahí, ahí. Hola. Dame dos, nada. Ahí, las distracciones, pues. ¿Qué pasó? No quieren salir, tienen pena. No quieren salir, tienen pena. Es que realmente están conmigo. Está muy chulo. Es que tienen regado. ¿Ah? No quieren bajar a tanto. No, también hay en meros partidos. Es que acá no tienen regado. Este es guapo al partido, bicho. Sí, acá busca, porque aquí no podemos metar. Venga, bicha, garagaro. Si son puntuales ni un segundo. Entremos ya, porque no nos van a robar. Sí, vos qué crees. Aquí es rápido. Cabalitos, los. Vamos a ir a la distracción. No hay nada que ver. Nada. Ahí vienen arretrando los pies. ¿A dónde? Ahí viene el zombie. Ahí viene el zombie. ¡Bicha! Es que ahora, para que le entienden, tienen que decirle rubia. ¡Rubia! Allá estaban poniendo... Decirles que ya va, allá, allá está. ¿Qué le dijiste vos? Que jora. Dije el vio que ya, que a putain le dijo. ¿Y qué te dijeron? No, ahorita ponerme la boca. No. Decirles que cambian como estaban ahorita, porque ya es muy tarde. Sí, es muy tarde. Si ya estaban todos corriendo. Sí, ya vienen. Sí, ya vienen. No, es que ya tenían que haber estado acá, porque ya ellos ya van para adentro, papá. Y supuestamente desde ahorita... Sí, ya están listas, pero algunas poniendo la bota. Ya la regaron, entonces. Sí. Es que esta piso nunca apura. Nunca apura, papá. Y este partido ya... Este va a estar bueno, emocionante. Yo me voy a meter, también no me voy a dar mi pelota. Tal vez no te quiebran la jeta. Me van a quebrar los otros dientes. Me vi la placa de mi abuelo. Ah, la placa de tu abuelo. Todavía tu abuelo tenía placa. Sí, la quitaba acá. Ah, pues si te la llevan a quebrar vos los dientes. Ahí las tengo, ¿verdad? ¿Ya las tenés? Sí. ¿Te quedaron ahí de recuerdo? Sí, ahí me quedaron. Me dientes, me dientes, muévese. Muévese, muévese. No van a decepcionar el equipo porque... Así es. Hoy no las perdonamos por nada. Aquí vamos a estar. ¿Usted va a ser el portero? Yo voy a ser el portero, muévese. ¡Mala extremidades! Ya les dijimos, si pierden este partido, olvídense ya de más. Vamos ya. Ah, vas a creer. ¿Hasta qué hora, men? Topey, que ve como anda. Topey, le voy a tirar una bola. Quédese ahí. Ya decidieron que la van a tirar. ¿Hasta qué hora vienen las ruas y van a creer en mirada, men? Oh, 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 oh. Pensaron que ahora iban a tener bala. ¡Ay, mire, mire, mira! Está funcionando, be. Está funcionando. ¡Ay, mirale, Yankee! Vamos, a lo que vamos, pues. ¡Está funcionando, be. ¡Vamos, mi amor! ¡Esto funciona! ¡A lo que vamos! Gracias, Yankee. ¡Ay, quién es! por vos bien porque ya saca rato un día y vos ahorita vas a venir a... estas bichas que pena, que pena peor es ridículo, hemos dicho nosotros si esto es normal ay me la peiné ay me la peiné las trenzas que querían que hicieran ayer estas bichas las traves yo debería de usar peluca mejor siempre la Wendy te ves mejor me veo bien rica y me dieron una gran amasca ay no hija va por andar de brillo de la muñeca esa que detrás es pelota y ahora te la voy y quien ha cortado esta peluca si mira todo aquí la han cortado camas 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 al sobrino de Yancy que verdad el que estaban esperando ustedes esas bichas se ahuevan a andar así si esto es normal hasta en los correos salen así 7 y hasta la destrucción bueno ustedes vienen a distraer a los de falca usted viene a distraerse con el bicho no sé si nos van a sacar pero ahorita digamos que sí vamos a modificar el tema del reglamento de sala para que se toman paz voy a empezar con los porteros en el caso de los porteros usar que siempre van a hacer con la mano solo con la mano puede pasar de la media cancha no hay ningún problema no le puede llevar el conteo pero eso también no se acomoden ustedes lo normal son 4 segundos pero tampoco se acomoden a tener demasiado la mano ok el gol ya ven que voy a hacer con eso y les voy a explicar después con los jugadores ustedes muchachos van a ser los únicos que les pueden preguntar que barran a la pelota siempre y cuando estén dentro del área si? si les vuelven con el pie muchachos no pueden tomar en mano todo lo que venga de beso o cabeza si? para hacerlo lo que hacen más rápido eso es lo que hacen lo mismo que el fútbol once papa? lo mismo que el fútbol once papa? si estamos haciendo demasiado nos vamos un saque en contra si la pelota esta botando nos vamos un saque en contra si la pelota esta botando nos vamos un saque en contra les voy a pedir para subir desde el juego que guardemos la distancia para que podamos tener un juego cubido si? no toquemos por lo menos de 1 metro el jugador lo que hagamos siempre es ponernos en posición de defensa pues tenemos un saque en contra es lo bueno para que podamos subir el juego y no estemos